Lo importante de todo es tener la conciencia limpia. ¿Tú tienes la conciencia limpia? Maldito sea ese día que a ti te probé Que Dios me perdone, yo no te quiero ni ver Sí, claro. Bueno, no es una cosa que digas ¡Qué bruto! ¡Uy! ¡Qué limpia tiene la conciencia aquí, cofras!